Volvemos a la noche del festejo del centenario de la Sociedad Libanesa de Corrientes, segunda parte del material. Mientras seguimos compartiendo imágenes del festejo de los 100 años de la Sociedad Libanesa de Corrientes, queremos contarle que uno de los momentos artísticos más destacados de la noche fue la oposición de las bailarinas del Instituto de Danzas Árabes, Hamad. ¡Gracias! 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 Con más de 20 años de historia, el Instituto de Danzas Árabes, Hamad, es un orgullo para la sociedad libanesa, la provincia y el país. Premios nacionales e internacionales, además de capacitaciones permanentes en perfeccionamiento y técnica, avalan las destrezas de sus bailarines en la difusión de la cultura árabe. ¡Gracias! 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 Sin dudas, fue una noche especial en la que las anécdotas y los recuerdos se matizaron con el tradicional quepe crudo y cocido, a los que se sumaron las mejores delicias gourmet de la cocina árabe. Un festejo en el que no faltó la tradicional torta de cumpleaños que representó el centenario de la sociedad libanesa de corrientes. Agradecemos la invitación.